Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Juan Miguel Ortiz nuevamente en su Facebook Live con un webinar de los fondos CDBGDR. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Pues vamos a explicar ahora lo que son los fondos CDBGDR, ¿verdad? En beneficio de esas personas que no se han conectado anteriormente a alguno de los webinars. Así que vamos a explicar bien resumido. Los fondos CDBGDR surgen, ¿verdad? Después de los desastres Irma y María. El Congreso nos da 20.2 billones de dólares para una recuperación a largo plazo, ¿verdad? Una recuperación integral de Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda, ¿verdad? Es la agencia seleccionada para administrar estos fondos. Estos fondos incluyen vivienda, planificación, infraestructura, desarrollo económico, entre otros, ¿verdad? Es importante recordar que a largo plazo. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque esto va a tomar varios años. Y me gusta usar como ejemplo, ¿verdad, Luisiana? Que en el 2006 fue cuando se le entregó, ¿verdad? Los fondos CDBGDR que pudieron comenzar a utilizarlos. Y todavía el sol de hoy, ¿verdad? Todavía el programa no ha cerrado, ¿verdad? En el 2013 ocurrió con el área de Nueva York por los huracanes Sandy y obviamente todavía están utilizando los fondos. Así que es bien importante recalcar que es a largo plazo, ¿verdad? No es como FEMA, que es a mediado o a corto plazo, ¿verdad? Que tan pronto ocurre el desastre, ellos entran, ¿verdad? Ayudan de manera inmediata y hasta a mediano plazo. Nosotros vamos a cubrir esa necesidad a largo plazo que no cubrió FEMA, que no cubrieron los seguros y que no cubrieron las organizaciones sin fines de lucro y también el pecunio de las personas, ¿verdad? Que pudieron arreglar sus hogares o recuperar sus negocios, etcétera, etcétera. Así que básicamente es un resumen bien breve de lo que son los fondos CDBGDR. Hoy vamos hablando de otro de los proyectos de vivienda de los fondos CDBGDR. Vamos hablando del proyecto Light Tech, ¿verdad? Estamos con el licenciado Eduardo Buenas nuevamente, que ha estado, él es el POC de varios programas, ha estado con nosotros en diferentes ocasiones y también es el POC del programa Light Tech. Él nos va a decir exactamente lo que es Light Tech, ¿verdad? Es el Low Income Tax Credit, ¿verdad? Y es un programa que nosotros venimos, ¿verdad? A inyectarle una subvención, ¿verdad? Para que estos proyectos salgan y las personas tengan una vivienda, ¿verdad? A precios razonables de renta, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero, ¿verdad? Abundar mucho en los detalles que para eso tenemos aquí al licenciado Eduardo Buenas. Saludos, Eduardo. Hola, Juan Miguel. También estamos aquí con... Ah, disculpe, Eduardo, déjame saludar a Camilo, a Sara Camilo, que está con nosotros. De señas, como siempre. Y disculpe, Eduardo, que te interrumpí. Dígame usted ahora. No, no hay problema. En CDBGDR, como tú bien sabes, tenemos varios programas, ¿verdad? Que atienden distintas necesidades y, pues, el programa formalmente conocido en español como el programa de brecha CDBGDR de los créditos contributivos de vivienda por ingresos bajos, viene a atender una de esas necesidades. Como consecuencia de los huracanes, pues, las viviendas sufrieron daño, fueron afectadas, y también, pues, fue así en cuanto a las viviendas de renta. Y, pues, este programa viene a crear y rehabilitar viviendas de renta asequible para atender esa necesidad y que los residentes tengan oportunidades de tener una buena residencia. Oye, Eduardo, ¿y cuál es la peculiaridad, verdad, de estos proyectos? Sabemos que sean, ya hay varios que están funcionando en la isla. Sabemos que hay unos que están ya en proyectos de construcción y unos que están en el, ¿verdad? Que se van a construir en el futuro. ¿Cuál es la peculiaridad de estos proyectos? Contrario a otro tipo de proyectos de vivienda asequible. Bueno, pues, Juan Miguel, por un lado, estos proyectos son una combinación de dos fuentes de fondos, ¿verdad? Estos proyectos reciben créditos contributivos y reciben fondos de CDBGDR del Departamento de la Vivienda. Y, por otro lado, también, pues, hay unos criterios, unas características que tienen estos proyectos que, además de que mantienen una renta asequible, tienen un periodo de operación a largo plazo. Y, en términos de diseño, pues, toma en consideración aspectos de accesibilidad, ¿verdad? Para los residentes que así lo necesitan. Incorporan estándares de construcción verdes, de energía verde, como sería conservación de energía. También incorporan banda ancha, ¿verdad? Lo que sería el acceso digital al internet para que los residentes de esos complejos, de esos proyectos, también, ¿verdad? Algo que es tan importante hoy en día, el acceso al internet. Y, muy importante, incorporan los últimos estándares y códigos de construcción vigentes. Así que son proyectos, ¿verdad? Que tienen varias características y son proyectos que se miran en su entorno y, ¿verdad? No solo en la parte de cómo se financian, pero también consideran, ¿verdad? El día a día de los residentes, que tengan facilidades adecuadas. Y, ¿verdad? Hoy en día, pues, el código de construcción está importante ante los eventos naturales que enfrentamos y hemos enfrentado. Oye, Eduardo, y obviamente, ¿verdad? Si están utilizando los fondos CDGDR, estas viviendas, ¿verdad? Y estos complejos son resilientes, ¿verdad? Es parte de la utilización de nuestros fondos. Nosotros, ¿verdad? Vamos a aportar a todo tipo de proyectos de vivienda, pero tiene que ser resilientes, ¿verdad? Y por eso es importante la parte de los códigos, pero también la resiliencia, que es lo que nosotros estamos aportando, ¿verdad? Al largo plazo para la isla. Si eso es así, ¿verdad? Eso se ve también en la parte ambiental de los estudios ambientales, pero también en el diseño, ¿verdad? Que las unidades, pues, sean resilientes, que los elementos, ¿verdad? Que el diseño sea, considere ese aspecto de cara a futuros eventos, porque aquí no solo queremos recuperarnos, ¿verdad? No solo es la recuperación, pero, ¿verdad? Con estos proyectos que van a estar a largo plazo, también es mirar hacia el futuro y que puedan enfrentar, ¿verdad? Eventos atmosféricos. Definitivo. Oye, Eduardo, ¿y cuál es la inyección económica, verdad? Que los fondos CDBGDR le hace a este tipo de proyectos, que ya era un proyecto, ¿verdad? Que ya estaban funcionando, muchos de ellos ya estaban en proceso. ¿Cuál es la inyección que le están dando los fondos CDBGDR de estos proyectos? Pues, ¿verdad? Hay una evaluación económica del proyecto, ¿verdad? Para verificar la necesidad que tengan, pero el programa en general cuenta con 413 millones de dólares que, ¿verdad? Se van distribuyendo según se verifica la necesidad de cada proyecto. Tenemos unos proyectos que tú mencionas que ya están en un proceso, ¿verdad? Que están en los trámites para llegar a firmar ese acuerdo CDBGDR y que reciban los fondos y comenzar construcción. Y hay otra fase que vamos a estar anunciando en un futuro para recibir propuestas para nuevos proyectos. Así que, ¿verdad? Tenemos 413 millones de dólares para este tipo de proyectos light tech, como se le dice comúnmente, para crear proyectos de vivienda de renta asequible. Excelente, Bonal. Te pregunto algo, Eduardo. Tenemos un listado, ¿verdad? De los proyectos que tenemos. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los que están en el tintero? Si los puedes mencionar rápidamente. Sí, tenemos. Vamos a decirle dónde estamos y cómo pueden verificar los estatus eventualmente. Eso es bien importante para las personas. Sí. Estos son proyectos, ¿verdad? Yendo un poco a lo que hemos hablado. Estos son proyectos que se trabajan con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, que son quienes manejan estos créditos en Puerto Rico. Y ahora mismo tenemos identificados siete proyectos que están, ¿verdad? en etapas de trámite, ¿verdad? El proceso que tienen que correr los proyectos para firmar el acuerdo. Pero hay algunos que están más adelantados, como lo es el proyecto Gautier Benítez, José Gautier Benítez, en Caguas. De hecho, eso son dos fases. Una fase multifamiliar y otra fase que consiste de residencia para adultos mayores. Tenemos un proyecto en San Juan. En el casco, de hecho, tenemos varios proyectos en San Juan. Uno de ellos es el proyecto de Diego Village en el casco de Río Piedras, ¿verdad? Que viene a integrar y, ¿verdad? Si lo podemos, de esa forma, traer un elemento nuevo al casco de Río Piedras que tanto se ha mirado a través de los años. Definitivo. De tremenda ayuda. Sí. Tenemos el municipio de Coamo, Humacao. Así que tenemos proyectos. Esos siete proyectos están en diversos municipios de Puerto Rico, en distintas regiones. Perfecto. Entonces, es bien importante aclarar, ¿verdad? Que el proyecto que está más adelantado, ¿verdad? Que está utilizando estos fondos ahora mismo es el de Caguas, ¿verdad? Y las personas nos van a preguntar, ¿y dónde solicito, verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Pues, Eduardo Le va a aclarar, ¿verdad? Que todavía no estamos en esa parte de la etapa del proceso, ¿verdad? Queremos primero orientarlo de lo que son y que las personas, ¿verdad? Que tengan interés sepan de lo que estamos haciendo con los fondos. Pero, eventualmente, vamos a llegar a ese punto. Eduardo Bonal le va a explicar. Sí. Y ese proyecto, que es un proyecto, ¿verdad? Que se ha trabajado, o un proyecto que se trabaja de la mano también con la Administración para Vivienda Pública, está en plena fase de construcción. No sé si han visto la reseña recientemente en los medios de comunicación. Pero es el proyecto, ¿verdad? Que más adelantado va. Es un proyecto grande, pero ya está en plena construcción. Y más o menos tenemos, ¿verdad? El estimado es que alrededor de cinco o seis meses antes de que finalice la construcción se empiece a recopilar, ¿verdad? Se empiece a hacer la gestión para que nuevos individuos, nuevas familias soliciten o hagan el trámite correspondiente para residir en el proyecto, en este proyecto o con cualquier otro, ¿verdad? Eso sería con el agente, ¿verdad? El agente administrador de cada proyecto. Así que nada, o sea, los exhorto a todos a que, ¿verdad? La construcción toma tiempo, pero que continúen pendientes y, ¿verdad? Dependiendo de donde les interese, continúen atentos y así se anunciará para que todos los interesados soliciten o hagan la gestión. Estén pendientes a los medios, pero también estén pendientes a nuestra página, ¿verdad? Nosotros vamos a tener disponible la información para que usted sepa cuándo ya van a estar abiertos ese tipo de información y disponible para que usted solicite, ¿verdad? Ya como Eduardo lo explicó varios meses con anticipación, todavía no estamos ahí, ¿verdad? Pero es importante que usted conozca que este proyecto se está haciendo, conozca los proyectos que vienen y vamos a estar dándole follow-up a través de webinars y a través de nuestra página. Eduardo, ¿algo más que quieras añadir sobre este proyecto? No, estos proyectos, pues como les comenté en el inicio, vienen a atender la necesidad tan importante de renta, de vivienda y en particular de vivienda de renta asequible para individuos de bajos, de ingresos bajos y moderados. Así que les agradezco el interés y continúen pendientes, como comentó el compañero Juan Miguel, a nuestra página, a nuestro sitio web, nuestro portal sobre este programa y todos los demás programas para que, ¿verdad? Que pueden ser de beneficio para todos. Excelente, Eduardo, te agradecemos mucho toda esta información. Nuevamente, gracias a Sara Camilo por su ayuda. Queremos recordarle que hagan sus preguntas en los comentarios o en el inbox, ¿verdad? Para más información sobre este proyecto. Nuevamente, manténgase conectado, ¿verdad? Todos los martes y los jueves a la una de la tarde vamos a tener un webinar de nuestro programa. Pueden ser también unos workshops, ¿verdad? Unos talleres para aprender ahí en el documento. Hay de todo un poco. Tenemos bastante material para cubrir. Son 25 programas. Hay muchos fondos, así que vamos a tener talleres por aquí en adelante. Así que, gracias nuevamente a la licenciada Maretsi Díaz, la directora de los fondos CDBGDR. A nuestro secretario del Departamento de Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet. Nuevamente, gracias por conectarse y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.